Bueno, y quien también salió a hablar del tema de la delincuencia organizada, de lo que ocurre en León, de su vinculación con otras entidades, fue el candidato de la Alianza Priver de Panar, José Ángel Córdoba Villalobos. Esto opinó. No está muy claro si hay realmente asentado algún cártel aquí en León, digamos, o en Guanajuato. La verdad es que nosotros somos de la idea o la información que tenemos es que los cárteles operan desde fuera. Que sí tienen algunas personas que les apoyan aquí, sin duda. Sin duda, pues, las mismas gentes que les compran las drogas. Entonces, por eso las actividades de inteligencia tienen que mejorar mucho para poder hacer un diagnóstico preciso. Y si se encontrase algún caso así o algún jefe de algún cártel aquí, bueno, pues entonces sí habría que enfrentarlo. Ojalá y no, que no les guste a ellos, León, porque sí, vamos, es una situación complicada. Córdoba también dijo que deben investigarse señalamientos hechos en algunas narcomantas, una en particular en contra del secretario de Seguridad de León, Francisco Aguilera Candelas. Se los atribuye el cártel de una generación señalando que Aguilera Candelas está dando protección a un grupo. Bueno, pues eso sí es muy delicado. Yo creo que, aunque sea un infundio, hay que investigarlo. Hay que investigarlo porque sí es muy delicado. Ojalá y sea un infundio, sea una mentira. ¿Qué tendría que hacer el alcalde? ¿Pedir directamente a la PGR intervenga? Por supuesto. Yo creo que sí tiene que haber una investigación.